Los tunicados Los tunicados o urocordados son un subgrupo de animales dentro del grupo de los cordados. Su nombre se debe a que posee una especie de manto que forman ellos mismos, de tal manera que envuelve su cuerpo y tiene forma de túnica formada por celulosa y proteínas. Los tunicados forman parte de los procordados y poseen una serie de características que comparten con los cefalocordados. Por ello se dice que los tunicados son organismos más primitivos. El nombre de los tunicados se debe a que la pared de su cuerpo forma una túnica compuesta por celulosica y tunicina. Las larvas presentan la anotocorda en la posición caudal. Su cuerpo está dividido en tórax, donde se realiza la respiración, que consiste en una cámara branquial o faringe, y el abdomen. El sistema digestivo se inicia en una boca, la cual está conectada con una faringe con una hendidura branquial, donde se encuentra el endostilo, que contiene unas células ciliadas que segregan mucilaginosa. Los sulocordados presentan un sistema nervioso insignificante, por lo que el ciclo de la vida es inactivo. Además, contienen un glándulo ubicado en el extremo anterior de la faringe, del cual derivan algunos nervios que se reparten por el resto del cuerpo. Sin embargo, los receptores sensoriales están poco desarrollados. En cuanto al sistema circulatorio de los sulocordados, es escaso, pues solo tienen un corazón tubular que produce latiros peristálticos, de que parten dos vasos sanguíneos, uno hacia la parte anterior y otro hacia la parte posterior. En cuanto a la respiración, se lleva a cabo por difusión en las paredes del cuerpo. La locomoción de dichos animales se debe a la túnica que poseen. Dicha túnica es considerada como el exoesqueleto, ya que contiene vasos sanguíneos, amebocitos, etc. Debajo del epitelio externo encontramos bandas musculares longitudinales, las cuales aíslan los sifones. Además, los túnicados poseen una cavidad llamada aldeo, lo que le permite filtrar agua en las hendiduras bronquiales, las cuales están en contacto con la faringe. Los sulocordados son organismos hermafroditas. La fecundación es externa, por lo que los gametos son expulsados por el sifón exalante. A continuación, tras la fecundación, se forma un cigoto que se convierte en una larva con una forma similar a la de un renaco. Estas larvas presentan una cola con notocorda, por eso se dice que son ulocordados. Dichas larvas viven en zonas alejadas de la costa hasta que reciben un estímulo de luz negativo que les hace descender hacia el fondo, tras cual sufren una metamorfosis retrograda, pierden determinadas estructuras, como por ejemplo la cola desaparece debido a la digestión, pierden la notocorda y sufren una inmersión de 180 grados que produce una abertura en el sifón, reorganizando la posición de las jornadas de tal manera que adoptan una morfología adulta betónica en el fondo de los mares. Clases Ascidias o también llamadas jeringas de mar son betónicas y en edad adulta permanecen aclados en el fondo de los mares. Pueden llevar una vida solitaria o colonial. Presentan una cutícula hecha de un polisacarido y al igual que los tilacios la notocorda desaparece. Talicia Salpas Son animales pelágicos, plantónicas, solitarias o coloniales. Presentan sifones, inhalantes y exalantes ubicados en los extremos opuestos, lo que les permite moverse ya que carecen de cola y de notocorda. Presentan un cuerpo transparente al que pueda adquirir diversas fórmulas, tubulados, prismáticos, etc. Apendicularia Son animales con forma de larva, cuyo cuerpo está envuelto por una capa transparente que les sirve como protección. Además, un pequeño tamaño y habitan en lugares marinos. Son pelágicos, es decir, de aguas cálidas y solitarias. Durante la edad adulta conservan la notocorda y la morfología de los cordales. Soberacia Organismos parecidos a las andicias son betónicas, habitan en grandes profundidades, presentan un corto nervioso cuando son adultos y son carnívoros. Y así es la vida de estos animales, misteriosos, desconocidos y asombrosos. Los reinos Estos Gracias por ver el video.